Hola amigos, el día de hoy prepararemos una riquísima receta con estos dos ingredientes Empezamos nuestra riquísima receta separando las yemas de las claras Y vamos a ir dejando aparte las yemas Haremos esto con 6 huevos Ahora con las claras separadas vamos a batirlas hasta que estén en punto de nieve Ahora vamos a agregar la maicena Agregaremos 2 tazas Y vamos a ir batiendo poco a poco Luego vamos a agregar una cucharadita de polvo de hornear Y una taza de azúcar Vamos a mezclar por 3 minutos más Y por último agregale las yemas Ahora vamos a necesitar un recipiente para tortas Y le vamos a poner mantequilla Luego pondremos un poco de harina Y vamos a hacer que quede totalmente cubierto nuestro recipiente Pondremos nuestra mezcla en el recipiente Es una receta súper fácil y deliciosa Dale 3 golpecitos para que las burbujas se vayan Luego vamos a poner en el horno ya precalentado a 180 grados Y vamos a dejar durante 30 minutos Retiramos del horno Y listo ya tenemos nuestra riquísima receta Gracias por ver mis videos Suscríbete y no te olvides de activar la campanita para más recetas de pimentea